Sobre la visita a Puerto Plata, la sorpresa que hizo el señor Presidente de la República, ¿cómo usted la evalúa? Mire, las visitas sorpresas son sorpresas. Yo no estuve, yo no puedo sorprender al Presidente. Por tanto, es una forma de que él mismo evaluará su visita y sabe cuál fue su percepción. Pero realmente apoyamos a la reelección. Pero la reelección para nosotros es algo fundamental. Yo me acordaba siempre de lo que decían antes. Mira, es una necesidad nacional. Así lo decían en tiempos de Balaguer, ¿verdad? Pues yo creo que no, que ahora sí que es verdaderamente nacional la necesidad. Porque nosotros hemos visto cómo se han producido todos estos avances en República Dominicana. Y nosotros no podemos permitir que esto nos retroceda. No podemos permitir nuevas filosofías que nos saquen del contexto de desarrollo que tiene República Dominicana. Por tanto, nosotros mantendremos la reelección, mantendremos apoyando la reelección y seremos fieles al Presidente Danilo Medina. ¿Se lo que diga Danilo es lo que va? Así lo haremos, así lo haremos, Danilo manda.